... Congresista Torres, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Presidente, en realidad, hacer notar que estamos muy cerca de lograr un consenso entre muchísimas bancadas. Como todos sabemos acá, lo que necesitamos son más de 87 votos. Aprobar la norma con una votación menor sería llevar al país a un referéndum. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, Presidente, para tratar de cubrir este corto trecho que nos está dividiendo. Entiendo, por lo que señala tanto el congresista Giro de Violeta como la congresista de clave, que el tema pasa básicamente por hacer una distinción entre lo que es el proceso de levantamiento de la inmunidad, en lo que se refiere a la inmunidad de proceso y a la inmunidad de arresto. En ese sentido, Presidente, yo le solicitaría a la Presidenta de la Comisión que requiera un cuarto intermedio para que podamos llegar a un texto definitivo que nos asegure una votación superior a los 87 votos. ¿Alguien más? ¿Desea hacer uso de la palabra? Congresista Bartra, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Presidente, se ha discutido muchísimo aquí. Y, Presidente, el desproteger de la inmunidad al Congreso de la República para que un ente externo lo vea directamente no es atendible. Así que le pido que pase el voto. Los señores congresistas, se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, lo que la congresista Marisa Aglave había pedido antes de pasar a lo que va a ser el registro de asistencia y a la decisión final de la Presidenta de Constitución, Rosa María Bartra, era sobre esta diferencia que habría que hacer en lo que es, por ejemplo, la inmunidad de acuerdo al proceso para que lo vea el Tribunal Constitucional y también de arresto. Estamos hablando del tema de la inmunidad parlamentaria. En estos momentos, se está registrando la asistencia luego de que la Presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, pues, exprese que no es atendible este pedido, ya se ha debatido bastante sobre este tema, y se pueda pasar al voto sobre lo que tiene que ver de los paquetes de los proyectos de ley de reforma constitucional que modifique el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, que son los proyectos que ustedes están observando en el panel electrónico, bueno, los están observando, son varios los proyectos en conjunto, y vamos nosotros, ahí está en pantalla, los proyectos 43.85, 44.10, 44, estamos viendo 05 y 45.80, de texto sustitutorio sobre la ley de reforma constitucional que modifique el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Son 116 los congresistas que han registrado su asistencia, ahora sí se va a votar sobre este proyecto de ley de reforma constitucional. El congresista Miguel Torres también había pedido para poder tratar de cubrir el corto trecho que faltaba y no llevar a un referéndum en torno al tema de la inmunidad que tiene que ver con uno de los proyectos de la ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 92 señores congresistas, 21 en contra, 0 abstenciones. Más, Salazar, Verde, Detona, Verde. 94 votos a favor, Oliva, Rojo. 94 a favor, 22 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Galarreta, Verde, 95. En atención al número de votos alcanzados y en ejercicio de la potestad, que la Araos cambia su voto a rojo. En atención al número de votos alcanzados y en ejercicio de la potestad que la Constitución le reserva al Congreso en el artículo 206, el texto de la reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Señores congresistas, antes de solicitar la dispensa, permítame felicitar a la Presidenta de la Comisión de Constitución y a todos los congresistas que han participado en las distintas sesiones de dicha comisión por el enorme esfuerzo y por el trabajo desarrollado que nos ha permitido el día de hoy cumplir con el país y entregarle estos proyectos que forman parte de la reforma política. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado. Los que estén a favor sigan a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan aprobados, se levanta la sesión. Se levanta la sesión y de esta manera el Presidente del Congreso pues también se despide y saluda a los miembros de la mesa directiva actual. Hemos podido observar a la congresista Jenny Vilcatoma así como también hemos podido ver también cómo se ha votado finalmente en torno al tema que tenía que ver con la inmunidad parlamentaria. Finalmente se va a ver en la próxima legislatura ha llegado al tope de los votos necesarios para que sea aprobado y finalmente visto en una próxima legislatura y no pasar a un referéndum como en un inicio antes del texto sustitutorio y hacer algunas correcciones pues se estaba decidiendo. Finalmente de esta manera se han aprobado los diferentes proyectos de reforma constitucional y reforma política y nosotros aquí desde Congreso Televisión vamos a continuar informándoles sobre lo que va a acontecer luego porque hasta las 11 de la noche con 59 minutos va a darse la inscripción de las listas de candidatos a la mesa directiva del Parlamento Nacional que actualmente la preside el congresista Daniel Salaverri junto a Jenny Vilcatoma, segundo Tapia a quien también pues lo saludó el día de hoy y también Leila Chihuán. Finalmente al terminar, al levantarse la sesión del Pleno del Parlamento a las 9.43 minutos de la noche del día de hoy 25 de julio del 2019 el presidente del Congreso Daniel Salaverri saludó a la congresista Rosa María Bartra presidenta de la Comisión de Constitución a quien felicitó por el trabajo desarrollado durante todos estos meses, estos largos meses durante largas sesiones para poder estudiar, analizar estos proyectos de reforma política y constitucional que había solicitado el Ejecutivo y que finalmente se vieron aquí en el Parlamento Nacional vamos a reiterar también lo que se ha votado ahora último, antes pues de ir a lo que es la inmunidad parlamentaria y es que se aprobó la autorización del presidente del Congreso para que interponga una acción competencial y una medida cautelar al Tribunal Constitucional para que determine el alcance de la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo bueno, se ha debatido durante largas horas los diferentes temas de las reformas de políticas y también constitucionales hemos podido escuchar a cada uno de los parlamentarios de las diferentes bancadas hacer lo propio y haciendo un resumen básicamente de lo que se ha visto desde un inicio también vamos a tener declaraciones ahí tenemos de la Presidenta de la Comisión de Constitución